Si estás viendo este vídeo es porque tienes curiosidad por ver cómo es el contrato de servicios que firma un agente inmobiliario en Estados Unidos, sobre todo de exclusiva, representando a un comprador. Date cuenta que el título dice contrato de encargo en régimen de exclusiva de representación de un comprador. Según las recomendaciones de la Asociación de Rialtos de Estado de Nueva York, nuestra traducción dice que el comprador, que es un cliente, contrata a Manolo en adelante del broker, representado por el comercial de Manolo, Juan. Y para ayudar al cliente en la búsqueda y o la negociación de la compra de una propiedad inmobiliaria, cuya descripción general se describe más adelante. Y los términos y condiciones del acuerdo son los siguientes. Duración, el contrato comenzará a la firma del mismo y terminará a medianoche del día tal. O a la firma de la compraventa de la propiedad de acuerdo con este contrato. Obligaciones del broker. Pues el broker se compromete a, opción a, buscar de forma eficiente una propiedad en el precio y términos aceptables para el cliente. Emplear su habilidad y conocimientos profesionales para negociar la compra de la propiedad con el cliente. C, ayudar al cliente a lo largo de la transacción y actuar en todo momento de acuerdo con el mejor interés del cliente. El cliente comprador. D, presentar ofertas de compra al vendedor o a su agente si tuviera un contrato en exclusiva y por escrito. Es decir, presentar ofertas de compra al vendedor que lo lleva otra agencia, pues al agente del vendedor y si no al vendedor particularmente. E, ayudar al cliente en la obtención de financiación y en la búsqueda de alternativas. Obligaciones del cliente. A lo largo de la duración del contrato, el cliente se compromete a facilitar al agente, de acuerdo con su solicitud, la naturaleza, requerimientos, situaciones y preferencias del cliente en cuanto a términos y condiciones en relación con la adquisición de la propiedad deseada. Información personal y financiera necesaria para garantizar al cliente la obtención de la financiación. El cliente acepta trabajar exclusivamente con el broker, no visitar propiedades con otro broker, comercial o vendedor y remitir al broker todos los contactos de cualquier tipo que reciba de cualquier otro broker comercial, vendedor o cualquier otra fuente. Conducir todas las negociaciones relativas a la propiedad de Buena Fe y solo a través del broker. Vamos, que no lo saltes a la inmobiliaria allí, que te cae la de San Dios. Y a compensar al broker si el cliente o cualquier otra persona en su nombre compra, cambia, obtiene una opción de compra o alquila una propiedad. Los honorarios serán de X dólares o el porcentaje del precio de compra o el porcentaje del alquiler total y todas las opciones concedidas. Suma que se devengará cuando el broker ponga de acuerdo al cliente con el vendedor, arrendatario o su agente. Si la comercialización de la propiedad está contratada con un agente, pues el broker aceptará la comisión que pueda ofrecer dicho agente, pero en ningún caso menos que la acordada. O sea, si es más, puta madre, pero si es menos, ni dejaste. Y si el vendedor o su agente pagan dichos honorarios o una parte de ellos, el agente los descontará de los honorarios que le correspondieran a su cliente. El cliente acepta que los honorarios serán igualmente de aplicación si en el plazo de X meses, después de acabar el contrato, comprase una propiedad que hubiese sido mostrada por el agente durante su vigencia. Sin embargo, si el cliente hubiera realizado otro contrato de agencia con un nuevo agente durante dicho periodo de protección, cualquier cantidad que haya tenido que pagar el cliente al nuevo agente, se les contará de los honorarios que aquí se fijan. Asesoramiento técnico El broker no aconseja al cliente en asuntos legales, inspecciones técnicas, salud pública, mediciones, impuestos u otros asuntos de índole técnica que sobrepasan las competencias profesionales del broker. El broker recomienda al cliente que obtenga el asesoramiento de técnicos competentes en el análisis de las características de la propiedad, su estado de conservación, agua, termita, radón, plomo, pruebas similares y estudios jurídicos de la propiedad. El cliente entiende que es su responsabilidad exclusiva la obtención de dichos servicios y la contratación de los expertos que él elija. Igualdad de derechos El broker se compromete a cumplir todas las leyes y la filosofía de la igualdad de derechos para todas las personas. El broker presentará las propiedades al cliente con total sometimiento a las leyes locales, estatales y federales, relativas a la no discriminación en base a raza, color, religión, sexo, origen nacional, minusvalía, edad, estado civil, situación familiar, hijos u otros factores. Compraventa dentro de la casa Conflictos de intereses Si el cliente representado por el broker muestra interés por una propiedad también representada por éste, se considerará que existe un conflicto de intereses. El agente, de inmediato, deberá advertir tanto al cliente vendedor como al comprador de la aparición de una situación de doble agencia y de que existen las siguientes opciones. Pues se disuelve el contrato con el comprador El comprador entonces puede contratar otro broker o un abogado o representarse a sí mismo Y esto liberará al comprador de cualquier obligación con el broker Y el broker puede continuar trabajando para el vendedor Esto es para el caso de que el broker trabaje para el vendedor y para el comprador El broker y el vendedor pueden rescindir su contrato Eso es una opción Y el vendedor puede contratar otro broker o un abogado Y puede representarse a sí mismo Y esto liberará al vendedor de cualquier obligación con el broker Y el broker puede continuar trabajando para el comprador ¿Por qué? Porque ya no trabajo para el vendedor, trabajo para el comprador Y con información y consentimiento pleno El comprador y el vendedor pueden decidir continuar con el broker actuando como doble agente Como excepción a la regla general de que un agente solo puede servir a un cliente Como agente doble, la empresa tiene un deber de lealtad hacia ambos representados Por acuerdo mutuo El comprador y el vendedor pueden identificar dos agentes designados Que trabajen dentro de la misma empresa Para representar los intereses de cada una de las partes Por ejemplo A. El comercial que captó al comprador como cliente del broker puede actuar como agente designado Del comprador y negociar en su nombre Y B. El comercial que captó como cliente al vendedor puede actuar como agente designado del vendedor Y negociar en su nombre En cualquier caso la comisión la pagará al vendedor de acuerdo con los compromisos de su contrato Salvo que se acuerde otra cosa P. 4. Como agente doble la empresa no puede facilitar lealtad exclusiva a una de las partes Por lo tanto la empresa está obligada a actuar con equidad hacia ambos Y a no facilitar información confidencial de ninguno de ellos Este tipo de información pudiera ser conocida previamente Si la información de que dispone la empresa es de una naturaleza tal Que es imposible dar consejo ecuánime sin facilitarla La empresa debe renunciar a continuar su labor como doble agente Como agente designado Cada agente actúa como un agente normal Y prestar lealtad exclusiva a un cliente respectivo Es decir Cuando se lía parda Tienes que romper el trato con el vendedor Y defender los intereses del comprador O te la lían O al revés O defiendes solo los intereses del comprador y no del vendedor O te la lían Otros compradores potenciales El cliente entiende que otros compradores potenciales Pueden considerar realizar ofertas Adquirir a través del broker las mismas o similares propiedades que el cliente Quiere adquirir Es decir El cliente acepta la representación de dichos clientes potenciales Antes, durante y después de la finalización del contrato Señales y depósitos En el caso de que el cliente facilite al broker Un cheque como señal para realizar una oferta El cliente ordena en este acto que lo retenga hasta la aceptación de dicha oferta Y que lo entregue o lo deposite cuando y como se determine la oferta Como esta sea aceptada por el vendedor Cuando el vendedor acepta la bajada de precio Entonces el agente le dará el cheque al vendedor Si el broker también representa al vendedor Pues el cliente entiende que una vez la oferta sea aceptada y los fondos sean depositados El broker actuará como agente de ambos en relación con dichos fondos Y solo los liberará en este caso Siguiendo instrucciones del cliente y del vendedor En una cuenta legal y de depósitos que determine el vendedor Y depositándolos en el juzgado del condado correspondiente a la propiedad junto con una petición de conciliación Cláusulas adicionales A petición del broker el cliente acepta firmar en reconocimiento un listado de propiedades Mostralos al cliente por el broker durante la vigencia del contrato Este documento y sus anexos contienen la totalidad del acuerdo entre las partes Y anula las anteriores manifestaciones o acuerdos entre las partes que no se incluyan expresamente en él Este contrato solo se puede modificar por escrito debidamente firmado y fechado por ambas partes El cliente manifiesta no basarse en ninguna otra declaración o manifestación del broker Aparte de que se expresan en este contrato Es decir que todo lo que se diga de palabra de Dios se va a tomar por saco Porque solo vale lo que se dice aquí Propiedad Pues describe la propiedad Pues tipo residencial o residencial para arrendar O oficina o industrial o parcela U otros Características generales Situación, rango de precio, tipo de transacción Fecha para ocuparla Y otros requisitos El abajo firmante manifiesta haber leído y estar de acuerdo con Todos y cada uno de los artículos que se intuyen en el contrato Y acusa recibo de una copia Esto es un contrato con validez jurídica Y si hay algo que no entienda por completo Por favor consulta a su abogado Firmado el cliente Y el broker Este contrato es la hostia Enverso Vamos, si quieres este contrato Para poder ofrecer una imagen espectacular a tus compradores Pues solo tienes que añadir Estás en España, no en Nueva York No hay condado, hay provincias Y lógicamente Te interesará decir Que Tú contratas mis servicios durante un mes Para que yo te lleve visitas A pisos Que yo te enseñe pisos durante un mes Y acordamos un tanto Y si lo consigo me pagas Y si no pues me pagas solo los gastos No me pagas nada Ok Muy bien Pues dicho esto Si quieres este documento Suscríbete Y pídenoslo Un abrazo Y hasta el siguiente video tutorial